Bueno, aquí hacemos los vídeos, cogemos el ejercicio y nos ponemos a hacerlo. No lo tenemos ni preparado, ni tenemos una pantalla delante, para mirar cómo se hace, como los de esto del tiempo, que tienen... Claro, ellos están mirando así, están viendo así, y dicen, ah, así no, yo creo que tú te lo... Es que te engañan. O los del telediario que tienen el telepron ahí, que le va diciendo todo lo que tienen que leer, y tú dices, joder, tío, qué memoria tiene, ¿no? No, claro, así cualquiera, yo lo hago a pelo, yo tengo aquí el enunciado. Venga, lo que sea ya. El enunciado, ¿eh? Ya está, el enunciado. No una pantalla, no, es que... Claro, está todo en internet. La solución no, con el enunciado ya, y me pongo a hacerlo, claro, sí. Si me pongo a mirar cómo se hace, y ejercicio de punto muerto, ¿cuándo hace que no hago? Es que se supone que la gente tiene que aprender, no repasado, preparado, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo lo hago a pelo. Los otros, que lo hagan como quieran. Dicen, es que lo hacen muy mal, digo, no, es que yo estoy haciendo el ejercicio. No estoy haciendo algo que he hecho siete veces antes. Así es fácil. Se lo aprenden de memoria, lo sueltan allí, si se equivocan lo paran y vuelven a empezar. Tío, así, bueno, así hago yo. En fin. Pero como la gente va ya, ya, no se para a pensar, pues... La gente quiere las cosas, ya. Me las primo rápido y fácil y me tengo que ir a otra cosa más divertida. Pues no, esto es divertido de por sí, para mí. Un empresario dispone de un equipo productivo con un coste fijo de 60.000 euros. Muy bien. Empezamos bien. 60.000 euros. El precio de mercado del producto que fabrica es de 16 euros unidad. O sea, que es el precio el que lo tiene que vender. La P. Nosotros le hemos llamado al precio de venta P. Si necesitas fabricar 10.000 unidades para recuperar todos sus costes, o sea, que la Q, la cantidad del punto muerto, y le voy a poner QPM, es cuánto? 10.000 unidades. ¿Qué te piden? ¿Cuál es el coste variable unitario de esta empresa? No voy a explicar la fórmula, porque la he explicado en el vídeo anterior. Pero la fórmula de la Q del punto muerto es? Eran los costes fijos, entre el precio el que lo vende, menos los costes variable unitario. Entonces, ahora aquí saco ya, porque me dan la Q del punto muerto, que es 100.000. Me dan los costes fijos, que es 60.000. Me dan el precio de venta. Bueno, a mí me da vergüenza hacer este ejercicio, eh. Ahora, ¿cómo despejo yo el coste variable unitario de ahí? Muy bien. Aquí hay un truquillo para despejar lo más fácil. Que habría gente que multiplicaría esto por esto, y esto por esto, y luego despeja. No, pasar 10.000 aquí dividiendo. Siquillo, que te queda 6. Y ya está, y me queda que el coste variable unitario es 10. Pues muy bien. Repito, apelo, sin pensar, sin preparar el ejercicio, sin mirarlo 7 veces, sin parar el vídeo, es decir, sin montar, esto es, tal y como te lo dan, lo hacen. Y como en un examen. Un examen no puede estar preparado, no es decir, el profesor no es capaz de hacer el ejercicio a pelo, y se lo tiene que preparar, mmm, no sé, no, no sé. No, yo creo que no... ¿Qué? ¿Qué? Eso ya lo sé yo. Si las ventas reales son de 15.000 unidades, ¿qué ocurre con el umbral de rentabilidad y el margen de seguridad si el precio se eleva un 10%? ¿Qué? A ver, te dicen que las ventas reales son 15.000 unidades. O sea, la cantidad que realmente ven, no la del punto muerto. Vamos a ver. No. Me dicen que las ventas reales son 15.000 unidades, y aquí me importa. El umbral de rentabilidad cambia. A ver, si el precio se eleva un 10%, me voy a quedar ahí, ¿vale? Elevo el precio. El precio se eleva un 10%. Entonces sí, que el precio, que era de 16 euros, lo multiplico por 1,1. Y entonces el precio nuevo es 17,6. Entonces, ¿cómo cambia el punto? ¿Qué pasa? ¿Qué rápido? ¿El qué? ¿Cómo se dice que yo he hecho 16 más 10%? Ya, ya, ya. Esto se llama índice de variación. El índice de variación es 1 más el porcentaje partido 100. Y te permite calcular las cuentas mucho más rápido. 1 más 10 partido 100 es 1,1. Multiplica por 1,1 y es como si le sumara el 10%. Te sale más económico hacerla así, tarda menos. Y como es el 10%, el sumo 1,1, que le rebaja, por ejemplo, un 20%, pues 1 menos 0,2, 0,8. Sale rapidísimo. Entonces, si el precio de venta es 17,6, ¿cómo cambia la umbra de rentabilidad? Pues, Q del punto muerto. Si sube el precio, serán los costes fijos, partido. El precio nuevo al que lo vende, menos el precio de fabricación, que hemos calculado en el apartado anterior, que son 10 euros. ¿Pero el coste variado de unitario debería cambiar? No. Es que te dice... El enlace dice el margen... ¿Qué ocurre con el umbra de rentabilidad si el precio se eleva un 10%? El precio es el precio al que lo vende. Yo lo interpreto así. Yo lo interpreto así. A lo mejor me estoy equivocando. ¿7.894,73? Claro. Si lo venden más caro, te hace falta vender menos. Para conseguir dinero. ¿Sí o no? ¿Cuánto más caro lo vende? 15.000. 15.000, ¿qué? No, ahora vamos a ver qué tiene que ver. ¿Y ahora vamos a ver lo que es? El umbra de rentabilidad sabemos lo que pasa. Y el margen de seguridad, ¿qué es el margen de seguridad? ¿Qué es? ¿Tú lo sabes o no? Yo no sabía lo que era, la primera vez que lo veo, me he sacado unos apuntes. Mira, mira, pon, margen de seguridad. Lo leo y ya se lo ve y lo aprendo, punto. Diferencia entre las ventas previstas en un periodo y el punto muerto. Entonces, me dicen que las ventas previstas son 15.000 unidades. Pues si vendo 15.000 unidades. Y el punto muerto, 7.894 con más de 33, el margen de seguridad es 15.000. Menos eso es 7.105. Que el margen de seguridad es al final la unidad de que vendo que me dan dinero. Cuanto menos el margen de seguridad, más cerca estoy de no ganar dinero. ¿Euro? No. Unidad. Y en el caso anterior, ¿cuál era el margen de seguridad? Antes de subirle el precio. Eran 15.000 menos el punto muerto anterior que eran 5.000. Entonces, claro, solo ganaba dinero de 5.000. Ahora, como lo he subido el precio, llego antes al punto muerto y gano más dinero. Pues eso. Trust me, I'm an engineer. Pero ya sabes lo que es el margen de seguridad, ¿no? El margen de seguridad es... Lo voy a poner aquí. Diferencia Entre Las ventas previstas O lo que vende. Aquí pone ventas previstas, pero luego te dicen que vende realmente lo que sea. Y el punto muerto. ¿Y tú tienes como la SP1-1? O sea, el precio del primer servicio es menos el coste de variable 1. Y pues, como está aquí, no es esa, ¿eh? Pero, es que, ¿tú has visto como ha hecho el ejercicio? Según eso, el margen de seguridad es las unidades que vendes de más. A partir del punto muerto. Y según lo que tienes tú, es el precio de ventas menos el coste de variable unitario. Es que no, es lo mismo. Yo me fío de esto. Fíjate de lo que te he dicho. Y si no, ahí te lo ponen, calcula las dos cosas y ya está. Pero es tan relacional, es decir. Fíjate que en esta, el margen de seguridad es 7.105 unidades porque... Porque lo vende más caro. Aquí sería 16 menos 10 son 6 euros nomás. Ganas 6 euros. Entonces tienes que vender más. O sea, como ganas menos dinero, No tienes que vender más. Sino que las unidades se te quedan en menos. Mientras que en el otro, como ganas más dinero, Vendes más unidades que te dan dinero. Aquí ganarías 6 euros por unidad, aquí 7,6 euros por unidad. Entonces ganas más dinero.